Nuestro querido Club del Valencia es un club histórico, centenario, arraigado en las tradiciones de Valencia y es una trayectoria de los grandes clubes de España, el que esté la figura del capellano. Históricamente siempre ha estado aquí esta capilla, para también si los jugadores quieren un poquito de oración antes de empezar, quieren acogerse a la protección de la Virgen y también está por eso, parece que sea como a la puerta de la pista de despegue para que los jugadores, tanto locales como visitantes y el equipo de los árbitros puedan salir ya a los diferentes partidos. Hablar de mi historia del valencianismo es hablar de mi infancia, yo nací en Valencia y siempre en casa hemos vivido las tradiciones valencianas como uno más. Yo me acuerdo que ya de pequeñito solíamos venir a partidos del Valencia, mi abuelo era socio y nosotros con el pase de tribuna nos íbamos a general de pie, porque había más ambiente, era gente más joven. Yo estoy convencido que si en un partido alguien con el micrófono dice por favor que levante la mano a los sacerdotes, yo creo que nos sorprendería, pero solemos también venir y participar de las grandes celebraciones y vibrar como uno más cuando el Valencia marca y cuando ganamos. Y somos sacerdotes de Valencia, con lo cual estamos enamorados con las Jueras del Valencia. Hemos estado esta mañana visitando el Banco de Alimento, esta obra social que el Valencia presta a las instalaciones, yo creo que es como un gesto de este servicio que quiere hacer el Valencia cuida el fútbol a la ciudad, a la gente. Como esta entidad es tan grande, pues también tiene estos gestos de solidaridad y de caridad en favor de los más desfavorecidos. Y luego hemos estado también visitando un poco el campo, las instalaciones, el césped, ese césped, pues bueno, yo soy lo primero, lo que hacen los jugadores, nada más llegar, tocarlo, santiguarme. Primero como sacerdote, pues que pueda yo estar al servicio espiritual del club, a poder rezar por todas las intenciones y a poder colaborar en todo lo que se me pida. Y luego como valencianista, pues es como estar colaborando con un sitio del que estás enamorado, con lo cual la colaboración será con mucha más énfasis. Y pedirle pues al Señor y a la Virgen Nuestra Madre, la Virgen de los Amparados, pues que realmente nos ayude a poder crear club y a que realmente el Valencia siga trayendo tantos logros como la afición se merece.